Llegaste cuando menos lo esperaba Pero si cuando más necesitaba amor Y allí estabas tú, volviéndome loco Cruzaste la frontera de mi alma Dándole vida y color a mi mirada amor Y el tiempo se paró y en tan solo un segundo Y el tiempo se paró y en tan solo un segundo Deseo ya que pasen las noches de mi soledad Tenerte a mi vera y poder disfrutar De tu presencia cada mañana No puedo estar pensando que pude y no pudo ser más Sueño con tenerte y poderte besar Y hacerte mía cada madrugada Por ti esperaría la vida que me queda Tratando de aguantar la agonía de tu ausencia Por ti le robaría al cielo la estrella Para entregarte una a una si tú me dejas Para entregarte una a una si tú me dejas No deseo ya Deseo ya que pasen las noches de mi soledad Tenerte a mi vera y poder disfrutar De tu presencia cada mañana No puedo estar pensando que pude y no pudo ser más Sueño con tenerte y poderte besar Y hacerte mía cada madrugada Y he logrado imaginarme nuestra historia desgastada diamante Y he pagado por hablarte y vencer mis sentimientos cobardes La verdad es que no soy bueno en confesar mis cosas Yo no sé capricho de quién es Pero yo no te tengo Y tú estás con él Y tú estás con él Y tú estás con él Y tú estás con él